Universitarios de la UPC protestaron por promedio para mantener y acceder a las becas FEDECESAR. ¡Yo quiero estudiar! ¡Para que la sociedad vaya a la lucha! ¡Soy estudiante! En las instalaciones de la gobernación del CESAR, en horas de la mañana de este lunes, protestaron estudiantes universitarios de la UPC por el promedio para acceder y mantener becas FEDECESAR. Ellos manifiestan que el promedio para acceder a las becas se estipuló superior a 3,9 y que anteriormente era de 3,7, lo que hace que muchos de ellos queden por fuera del grupo de becados. ¡A la mala lucha!